El régimen de Daniel Ortega requirió a Rusia armamento moderno para equipar a sus fuerzas armadas y entrenamiento de sus tropas para operaciones de combate en entornos complejos, en referencia también a levantamientos populares. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, declaró a la televisora RT que la ayuda rusa es requerida en aquellos países de América Latina donde amenaza el terrorismo y revoluciones de color. La solicitud de Ortega llega cuando Nicaragua vive una escala represiva gubernamental desde la crisis sociopolítica de 2018, enfocada a anular toda competencia para el dictador en las próximas elecciones previstas para el 7 de noviembre. Familiares de los presos políticos Félix Maradiaga, Violeta Granera y Tamara Dávila y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco denunciaron el envío de correos falsos, usurpando la identidad de los representantes de esa organización opositora, quienes fueron detenidos arbitrariamente en el último mes. Aseguran que la información difundida adjunta un archivo de Word donde aparece una lista de miembros de la organización que supuestamente serán apresados en los próximos días, pero advierte que puede tratarse de un virus con el fin de obtener información. Alberto Dávila, presidente de la Comisión Nacional de Formación Política y Capacitación del Partido Ciudadanos por la Libertad, denunció que varios de sus segundos miembros de los consejos electorales departamentales aseguran que la figura del administrador de esa misma área era quien estaba tomando las decisiones de los nombramientos de los consejos electorales municipales. Califican de ilegales los nombramientos al otorgar poder a una figura administrativa para que designe a las personas que ocuparían los nuevos cargos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos rindió un informe de actualización sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua, la que catalogó como grave debido a la última escalada de represión por parte del régimen. Denunciaron la liberación de los precios políticos, el cese del hostigamiento y el deterioro de las condiciones que garanticen unas eventuales elecciones en noviembre de 2021. El representante permanente ante la OEA por parte de la dictadura de Daniel Ortega, Luis Alvarado, calificó el informe como manipulado y arremetió contra las naciones, al punto de llamar dictadura al gobierno de Uruguay, lo que generó una enérgica protesta por parte del embajador del país suramericano. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez. El Ministerio Público impuso a Miguel Mendoza y María Fernanda Flores 90 días de prisión para continuar con el supuesto proceso investigativo. A ambos ciudadanos lo señalan de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la controversial Ley 1055, la cual el régimen ha usado para encarcelar arbitrariamente a una veintena de opositores. Ley 1055, la cual el presidente italiana mató al Primida está en 꽂forado en materia dedemio de Nicaragua. Luz이차 es y